Y yo estoy con mi amiga grabando esto Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve el cuarto con un perreo, mira Es idiota Mueve, mueve, mueve Es el último beso con el vino ¡Ale yo! Voy a bailar acá con mi amiga Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Mueve, mueve Tú me tienes como un loco, a mi le diré Cuando tú lo mueves, todo es todo el crazy Así que muévese, pampa, baby Ok, dámela, dámelo aquí Dame pañera, por aquí Chao, parte para dos Mueve, te vas pañera Bienvenidos a la triesta Dame tu cosita 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 Raí para la parte dos ¡Gracias!